Hola estimados suscriptores, en este video compartiré con ustedes, tienes un milagro frente a tus ojos y tu no lo sabes, esta hierba sana la parálisis y activa la circulación. La naturaleza es especial, pues nos da todo lo que necesitamos para mantenernos saludables. Por tal razón, deberíamos prestarle mucha atención. Para beneficiarnos de ella, solo debemos aprender a utilizar las plantas medicinales. Normalmente, a esta hierba se le conoce como hierba de las mujeres. Este nombre lo debe a sus grandes beneficios para la salud. Especialmente, estos beneficios van dirigidos a las mujeres. A continuación, te dejaremos los beneficios de esta hierba. Beneficios del SAGE 1. Elimina la anemia 2. Sirve para la diarrea 3. Combate el agotamiento 4. Equilibra el sistema nervioso 5. Beneficia la garganta y encías 6. Regula la producción de sudor 7. Elimina la gingivitis y faringitis 8. Activa la circulación sanguínea 9. Combate las úlceras y las llagas 10. Posee propiedades astringentes En este video te mostraremos 5 excelentes beneficios del SAGE 1. Heridas y tónico digestivo Para lavar las heridas o utilizarlo como tónico digestivo, pondremos 3 cucharadas de hojas de SAGE secas en 3 tazas de agua caliente. Ahora, la dejarás reposar hasta que llegue a una temperatura que puedas soportar. De esta infusión, tomarás 3 tazas al día o lavarás la herida, según lo que quieras hacer. 2. Sistema digestivo Nervioso y ginecológico Pon 4 gramos de hojas de SAGE en una taza de agua caliente. Ahora, luego de varios minutos de haber reposado, sacarás las hojas del agua. Finalmente, tomarás esta infusión poco a poco. 3. Reumatismo y parálisis Pon a hervir 2 litros de agua y agrégale 2 puñados de hojas de SAGE. Después de dejarla cocinar por 15 minutos, apagarás el fuego. Acto seguido, filtrarás la sustancia y la echarás en la bañera. Con esta agua te bañarás 2 o 3 veces por semana. 4. Hongos en la piel Puedes preparar un baño como el que te describimos anteriormente. Con dicho baño también eliminarás los hongos de tu piel. 5. Dolor articular En este caso, solo debemos frotar un poco de aceite de SAGE en la zona afectada y el dolor se irá por completo. Contraindicaciones Ninguno de los remedios que te describimos aquí pueden ser utilizados por mujeres embarazadas. Tampoco lo pueden utilizar las mujeres que se encuentran en periodo de lactancia. De hacerlo, puede que se reduzca el caudal de leche materna. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares.